A través del encuentro ciudadano desarrollado por la gobernación en Ucaña con la participación de los municipios que hacen parte de la región, comunidades catatumberas dieron a conocer las necesidades básicas existentes en esta importante zona. La región del Catatumbo necesita, como usted lo dijo, inversión social, inversión social en vías, inversión social en infraestructura, la satisfacción de necesidades básicas que están insatisfechas, la parte de oportunidades y proyectos sociales para los niños, niñas, adolescentes, espacios de donde puedan ocupar su tiempo libre, espacios recreativos, espacios lúdicos, necesitan capacitación, necesitan educación, necesitan sensibilización, generar cultura de paz, en el tema de convivencia ciudadana y seguridad ciudadana es un tema bastante delicado y álgido en cuestión de la ubicación geográfica, en cuestión de la economía ilegal, en cuestión de la presencia de grupos al margen de la ley, que nos han hecho más vulnerables que a otros municipios, otra región del departamento. Que la región del Catatumbo sea prioridad para el mandatario de los nortes santandereanos es una de las grandes expectativas que tienen las comunidades. Las necesidades básicas insatisfechas en nuestra región son muy grandes en cada uno de los sectores. Nosotros le pedimos a los entes departamentales, específicamente a la gobernación, para que ponga los ojos en esta región y verdaderamente hayan inversiones significativas que cumplan con los objetivos que requerimos nosotros los habitantes de esta bella región. En la actualidad son diversas las problemáticas que se presentan, razón por la cual se necesita inversión social. La seguridad es bastante compleja en la región, conocemos los hechos de violencia que se derivan del conflicto armado, existe participación de diferentes actores armados que de una u otra forma perturban la tranquilidad de nuestra región. Nosotros necesitamos con urgencia atención a las vías, las vías terciarias de los diferentes municipios son muy precarias, centros de desarrollo económico, ideas que permitan a nuestros campesinos vender sus productos de una manera eficiente, que les retribuya todo el esfuerzo que diariamente hacen por nosotros. Nuestros campesinos fueron los más afectados porque no pudieron sacar sus productos. Nosotros desde los municipios hicimos algunos censos que nos permitan conocer cuáles fueron las afectaciones económicas de los campesinos de nuestra región. Otra de las dificultades es la falta de garantías en la educación de la región, donde diferentes planteles educativos no cuentan con docentes. Que tengamos un plan de desarrollo fortalecido con todos los lineamientos de ley para el beneficio de la niñez y la juventud de nuestro departamento y especialmente de la zona de Catatungo y el municipio de Ocaña. Es reiterarle al señor gobernador el compromiso del nombramiento de los docentes, todavía existen establecimientos educativos sin el 100% de su planta de personal docente para funcionar. Sin embargo, se esperan que las solicitudes presentadas sean atendidas y tenidas en cuenta en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental.